Lluvia de Dios Renuévame hoy Ríos de agua viva Quiero sentir Yo te quiero adorar En mi venta Levantando mis manos a ti Yo me quiero postrar En tu santidad Y quedarme por siempre allí Lluvia de Dios Inúndame hoy Cúbreme en tus olas Oh Señor Que tu Espíritu Lleve mi ser Desbúrbate en mi alma Y abrázame Yo te quiero adorar En mi venta Levantando mis manos a ti Yo me quiero postrar En tu santidad En tu santidad Yo me quiero adorar 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 So me Yo me quiero adorar Yo me quiero adorar ¡Suscríbete al canal!